bienvenidos a mi canal y también bienvenidas a mi casa ya saben que todos los videos yo los grabo aquí que también es casa de todos ustedes pues el día de hoy les voy a enseñar a tejer un gorro y una bufanda con este hilo nuevo vean que padre está es un hilo nuevo que salió apenas al mercado este vamos a dar la lista de materiales de lo que vamos a ocupar antes que empecemos quiero decirles que por favor compartan sus vídeos con todas sus amigas ahí abajo de sus vídeos están viendo el vídeo dice este compartir píquenle para que lo compartan con los demás sí pues empezamos pues la lista de materiales para elaborar o para tejer este gorro y esta bufanda vamos a ocupar 300 gramos de lana que tenga un poquito de fantasía a ver si la encuentran de esta forma que tienen unas como florecitas sino pues nada más que sea de este grosor y que sea esponjadita y que sea ligera pues vamos a empezar a tejer vamos a tejer con nuestros dedos recuerden que si no les gusta tejer con sus dedos entonces busquense un gancho del número 12 o del número 15 pues vamos a empezar nuestras cadenitas hacemos una gacita le damos vuelta y hacemos un punto corredizo y vamos a tejer cadenitas a lo largo que queramos nuestra bufanda por ejemplo a mí me gustan larguitas entonces voy a tejer aproximadamente unas 100 cadenitas pues ya tengo mis 100 cadenitas entonces vamos a empezar a tejer nuestros medios puntos hacemos una cadenita más y empezamos a tejer en la segunda vamos a hacer un medio punto tienes hoyito arriba y abajo metes sacas cargas y sacamos dos y otra vez metes sacas cargas así vamos a tejer toda la cadena debe de quedar flojito debe de ser en todas las cadenas se deben de quedar 100 y 100 medios puntos pues ya terminé mis 100 medios puntos terminando la vuelta volteamos y luego luego empezamos a tejer aquí vamos a coger las dos partes de la cadena para hacer el medio punto todos los demás vamos a tomar la parte de atrás de su cadenita vamos a seguir haciendo el mismo medio punto pero tomando de estas dos nada más la parte de atrás y así nos vamos a seguir tejiendo aunque yo voltee mi tejido siempre voy a tomar la parte de atrás vamos a seguir vuelta 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 hasta que tengamos el ancho que nosotros deseamos nuestra bufanda pues yo ya terminé mi bufanda con mis medios puntos de costilla tomando la parte de atrás acuérdense que el último debe de coger las dos partes de la cadena el último y el primero ya cortamos aquí yo a esta no le voy a poner barbitas porque voy a hacer otro estilo de bufanda simplemente así luego hay que rematar los hilitos entre metiéndolos entre el tejido yo la quise delgada y larga para podérmela poner como si fuera un corbatín pues ahora ya vamos a dejar aquí nuestra corbata ahora vamos a tejer las cadenitas para nuestro gorro vamos a volver a empezar así tienen que tejer cadenitas aproximadamente unas 25 te tiene que dar vuelta a tu cabeza yo ya terminé mi cadenita esto es lo que mide el contorno de mi cabeza entonces voy a cerrar con un punto deslizado para empezar a tejer en redondo esta colita no la deben de tejer es la que nos indica cuando empiece y termine la vuelta entonces vamos a empezar acuérdense que cuando se mide en su cabeza les debe de quedar justa no la hagan aguadita porque entonces les queda un gorro muy grande y no les va a gustar es que les quede justa la cadenita vamos a tejer un medio punto en cada cadenita tomando la parte de abajo mantienen arriba y abajo la parte de abajo es la que vamos a tejer ya está lista mi vuelta de medios puntos ya terminé tenemos que checar que no esté torcida entonces hay que hacerle así en caso de que estuviera torcida lo único que hacemos es voltearla corregirla y no importa que les quede una vueltecita acá pero su tejido ya está bien entonces vamos a seguir tejiendo no vamos a cerrar vuelta nos vamos a seguir así a la vuelta y vuelta en forma de caracol vamos a tejer cuatro vueltas ya tengo mis cuatro vueltas entonces ahora en la quinta vuelta vamos a tejer un punto doble punto doble quiere decir que vamos a tejer dos en el mismo hoyito y uno sencillo en el que sigue dos y en el que sigue uno un doble, un sencillo así por toda la vuelta ya tengo mi vuelta de aumentos ahora en las siguientes vueltas voy a seguir tejiendo uno, uno, uno en cada hoyito así vamos a seguir a la vuelta y vuelta más o menos vamos a tejer una cuarta que nuestro tejido nos llegue hasta que sea una cuarta ¿sí? pues vamos a seguirle y ahorita nos vemos ya terminé ya más o menos un poquito más de una cuarta ¿sí? entonces ahora ya vamos a cerrar nuestro gorro vamos a jalar y metes y sacas sin carga ¿eh? metes, sacas vas a sacar una lazada de cada punto de tu gorro metes y jalas metes y jalas me voy a ir un poquito más rapidito ya les enseñé como me van a cerrar metes, jalas metes, jalas ahorita que en lo que terminó mi vuelta les quiero platicar que fíjense que mucha gente de Chile me está llamando estoy súper contenta de verdad es que les mando un beso y un abrazo a toda esa gente hermosa que me está escribiendo de Chile no saben qué bonito me escriben y que les gustan mucho mis tejidos que ya los han realizado todos me siento súper orgullosa y me siento feliz de que todas mis amigas de Chile les están gustando todos mis diseños así que ya saben amiguitas de Chile ahí les ve este jueguito de gorro y bufanda para que ustedes lo hagan van a ver qué sencillo y qué fácil mucha gente también me dice que está tejiendo para vender pues este jueguito es ideal para que lo tejan y lo vendan porque es muy rápido sencillo miren cuando su dedito ya no de vuelta entonces ya hacemos trampa metemos nuestro dedo aquí y sacamos el punto y lo subimos aquí es un poquito difícil porque hay que mantener todos los puntos en el dedo pero sí se puede en caso de que no pudiera se pueden ayudar de un gancho pero como ustedes quieran miren van haciendo trampitas a mí ya me faltan poquitos lo meten aquí lo sacan lo meten lo sacan ya me está costando un poquito de trabajo vamos a hacer el esfuerzo para que quede lo van apretando bien hay muchas amigas que tienen sus dedos muy pequeñitos entonces si las entiendo y sé que les cuesta trabajo entonces pueden ocupar un gancho grueso para poder cerrar su gorro miren ya tengo todos los puntos agarrados entonces ahora sí deben de estar flojitos para que lo puedan sacar fácil ahora sí ya vamos a sacar todos nuestros puntos vamos a sacarlo de poquito en poquito para que no nos cueste trabajo miren aunque vayan sacando de uno por uno así van sacando todos 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 hasta terminar jalan su hilo y entonces van a amarrar así amarran perfectamente y cortamos a ver yo tengo mis tijeras acá cortamos nuestro hilo y miren como nos quedó metemos las hebritas para acá y vean como quedó el gorro quedó padrísimo cerrado así como lo cerré y ya vieron que rápido y que fácil miren ya quedó nuestro gordito ahorita van a ver que lo voy a modelar para que vean como quedó quedó de esos bombachitos que van a caer muy bonito entonces ahorita vamos a rematar nuestro hilo bien 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 lo vamos a esconder para que se vea bonito pues como ven miren que padre quedó super colgadito esto lo deben de tejer flojito para que tenga esta caída si lo tejen apretado entonces no va a funcionar y esta es mi bufanda ves que les dije que era larguita nos las vamos a poner como corbatita uy no no saben saben cuánto se tardan haciendo su jueguito en una hora hora y media ya tienen su jueguito vean que padre aparte el estambre luce muy bonito si les gustó pues lo pueden hacer para sus regalos lo pueden hacer orteñamelo bien en invierno o hay en países donde ya está el invierno entonces lo pueden elaborar su juego de bufanda y gorro y si consiguen un estambre que tenga borlitas y eso como este les va a lucir precioso si este pues espero les haya gustado pues si les gustó mi video denle like suscríbanse y nos vemos en la próxima